Le vamos a presentar a un escultor que pone alma, corazón y vida a su trabajo, Fede. Es digno personaje para incluir en nuestro archivo de Contando Historias. Una fotografía basta para crear verdaderas obras de arte. Fijarse en los detalles, medir y esculpir son solo parte de algunos de los pasos que Ricardo Sorto sigue para dar vida a estas esculturas. Todo tipo de figuras y rostros de cemento y de mármol sintético creadas con habilidades que descubrió desde pequeño. Básicamente desde que estaba pequeño yo practicaba la escultura. En aquel momento para mí no es la escultura, es un juego. En los muros yo hacía casas, hacía calles, reparaba mis carritos y todo eso. Entonces jugando allá como no tenía cuatro años yo trabajaba, trabajaba en un muro, en un paderón, le decimos allá en Ciudad Barrio, en Oriente. En un paderón trabajaba yo todo un pueblo. Prácticamente al final terminó entendiendo yo de que yo hice un relieve, pues un relieve que de alguna manera ya era escultura. Su gran talento lo ha llevado a crear esculturas reconocidas como el oso perezoso gigante que se encuentra en el parque temático Saburo Irao, en San Salvador. El monumento de Monseñor Romero que se encuentra en la iglesia de San José la Montaña, también en la capital. Y una réplica exacta con las mismas medidas y tamaño del toro de Wall Street de Nueva York, en Estados Unidos. Y lo mejor es que sus conocimientos los está compartiendo con las nuevas generaciones. Empecé a estudiar la Iniciatura en Artes Plásticas, soy uno de los primeros graduados de la Iniciatura en Artes Plásticas. Me quedé trabajando allá por 1997, me quedé trabajando en 94, mejor dicho, en la Escuela de Artes. En 1997 fui la primera vez director. Después he estado como director como unas cinco, seis, siete veces. Ahorita ya voy en otro periodo más. Estoy trabajando en la universidad, estoy trabajando en el área de escultura. Aparte de eso, he dado clases de pintura, de dibujo, de todas las áreas en el Artes Plásticas. Pero hay obras que son especiales para él. Por ejemplo, esta, en donde está plasmado el rostro de su madre, o esta, su nieta. Por supuesto, con los años se ha ganado la admiración de la gente, quienes reconocen su valioso trabajo. Las artes, todo lo que hacen en maquetas de hielo, o sea, es de admirar el conocimiento de él y la práctica que tiene que en cosas de horas o minutos hace la escultura de hielo, ¿verdad? Y para mí, pues, todo lo que ha enseñado en la Universidad Nacional, que es parte de todos los conocimientos de él, que mucha gente lo ha aprovechado. Un trabajo de dedicación que en ocasiones lleva meses para poder concluirse, dependiendo del tamaño y de los detalles que requieran estas maravillosas obras. Ricardo Grijalva para Tele2.